La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Buscar consejos piadosos Salmos 1 y los versículos 1, 2 y 3 Dice Dichoso el hombre que no anda en el consejo de los malos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en silla de burladores Antes, en la ley del Señor se deleita Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Hoy en día cuando se habla de prosperidad O como hemos estado hablando De cómo planificar para tener éxito Abundan los llamados gurús Del campo administrativo Abundan Esa gente que es especialista Entre comillas Para decirle a usted Este es el camino para alcanzar Éxito, prosperidad, fama Todo lo que el ser humano normalmente anhela Ahora Me encanta un planteamiento que alguien hace Bíblicamente tenemos que hacer una pregunta A estos expertos ¿Y cuál es la pregunta? ¿Guardan ellos los mandamientos de Dios? Porque el proverbio de hoy dice Que no todos los consejos son buenos Excepto los consejos que vienen de Dios Por eso Proverbios 3, 5 al 7 dice Fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal ¿Qué consejos nos da Dios para que alcancemos el éxito? Voy a mencionar algunos nada más Por supuesto hay varios Y la cita bíblica para que usted lo pueda corroborar Y pueda hacer de esto algo lindo en su vida Consejo número uno Organízate Hay que desarrollar un plan de gastos Mayormente en la administración de los fondos Un plan sencillo donde podamos ver Cuánto ganamos Cuánto vamos a gastar Cuánto vamos a invertir Y cuánto vamos a ahorrar Proverbios 27 y los versículos 23 y 24 Otro consejo Otro consejo Gasta menos de lo que ganas Decide vivir dentro de tus posibilidades Muchos problemas atormentan a los que están endeudados Proverbios 15 y 16 Otro consejo Ahorra una parte de cada periodo de pago Proverbios 6 y los versículos 6 al 8 Esto es para hacer compras más grandes más adelante O para una emergencia que se de pronto aparece allí Entonces hay que tener ahorrado Otro consejo Evita las deudas Dice nuestro material guía Como a la COVID-19 ¿Por qué? Porque las deudas son peligrosas Porque hay que pagar intereses Y lo que hacen las deudas es decir Vive ahora con dinero que posiblemente vas a ganar ¿Y qué seguridad tenemos de esto? Ninguna Otro consejo Sea un trabajador diligente Dice Proverbios 13, 4 El perezoso desea mucho Y nada alcanza Pero los diligentes serán prosperados Y finalmente Sé fiel a Dios en lo financiero Ninguna familia puede darse el lujo de vivir Sin la bendición de Dios Mayormente que ya conocemos a Cristo Jesús ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones así rápidas y cortas La primera Recordemos que esta tierra no es nuestro verdadero hogar Nuestra ciudadanía está en los cielos Para allá es que vamos Y número dos Nuestra forma de administrarnos Dice mucho acerca de quién es nuestro verdadero consejero Que sea Dios Que Dios te bendiga Soy Ebrover Recuerda Hoy es el día De tu salvación Que Dios te bendiga Y número dos Mi nombre es el día